En mi vida una gran preocupación Cada día enfrento a la confusión Ya no puedo encontrar mis calcetines Muy frustrante, vuelvo loco por ti Muy bien, muy bien Miro debajo de la cama y el sofá Pero mis calcetines no están en ningún lugar Todo mi amigo de esos pares tan queridos Es como un misterio que nunca será resuelto Oye, calcetines perdidos Ay, cómo me desesperas ¿Dónde has ido? Dime dónde estás Calcetines perdidos Mis pies me extrañan tanto Regresa pronto, no puedo más No puedo más Oh, 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 oh No puedo más ¡Suscríbete al canal!